En este momento no estamos de acuerdo en los bloques temáticos sobre los que hay que debatir y, en ese sentido, hasta que no nos pongamos de acuerdo, no le puedo avanzar más. Además, nosotros entendemos que los precedentes eran válidos en su momento, a nosotros nos valen los precedentes, pero, además, entendemos que se hace necesario el hablar de lo que son las competencias que mayoritariamente tiene el Parlamento Europeo y hablar de los temas de los que mayoritariamente se debate en el Parlamento Europeo, porque esos temas, esos debates, no deben quedar diluidos en otro bloque, sino que deben de tener un bloque específico para poder abordar todas las políticas sectoriales que, insisto, son el 70% de las cuestiones que se abordan en el Parlamento Europeo sobre las que tiene, además, competencias soberanas el Parlamento Europeo. Y a nosotros nos parece que eso merece un bloque específico y sobre esa cuestión es sobre la que, en este momento, están planteadas las diferencias entre el Partido Socialista y nosotros. Porque, por un lado, se invoca el precedente y nosotros, por otro lado, además del precedente, entendemos que es necesario abordar estas cuestiones sin que sea necesario ni ocupar más tiempo ni sin que sea necesario que el debate se eternice.